... Amin Azmani vuelve a reprochar al Gobierno que no cuente con el resto de formaciones de la Asamblea... ...para potenciar las políticas universitarias en Melilla. Habéis visto que ha habido un grupo de trabajo para intentar impulsar la política universitaria... ...y que Melilla sea un referente en materia de formación universitaria a nivel nacional. Somos Melilla estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con que se impulse la universidad... ...la formación como motor económico. Evidentemente esto es una inversión a medio o largo plazo, pero echamos en falta valentía. El líder de Somos Melilla señala que echa en falta medidas que no sean a corto plazo. Creemos que lo lógico era ser ambiciosos y pedir al Estado y a la Unión Europea... ...una ciudad universitaria, un nuevo campo universitario con instalaciones amplias, novedosas... ...en los cuarteles del Real frente al hospital universitario. Eso generaría un impulso económico brutal, pero lamentablemente seguimos con medidas corto plazistas. Al hilo de esta cuestión, Atmani cree que el Gobierno de la ciudad debería firmar los distintos acuerdos... ...o crear grupos de trabajo, habiendo antes consensuado las medidas a tomar con el seno de la Asamblea. Estamos hablando de una política de ciudad. Esto nos incumbe absolutamente a todos. Y si queremos una Melilla unida y fuerte, como dice el señor Imbroda, pues qué menos que contar con todos y con todas. Echamos en falta que se nos explique. Vamos a pedir una comisión de presidencia de la ciudad autónoma para que al menos nos informe... ...de lo que han acordado y cuál es el contenido de ese grupo de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!